La justicia dominicana parece estar en su peor momento de la historia. Veo una descomposición social profunda con jueces confesando que reciben dinero del narcotráfico y del sicariato para cometer fechorías y para producir libertades. Entonces, ¿qué está pasando con la justicia dominicana? Con nosotros, el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. ¿Cómo está usted? Bienvenido a su programa Entre Líderes. Doctor, ¿qué es lo que hemos tenido como justicia en este momento que se ha derrumbado todo prácticamente? Los lobos que hoy tenemos en la justicia fueron alimentados por las acciones que ha propiciado el Partido de la Liberación Dominicana en estos 16 años y particularmente a partir de la conformación de la nueva judicatura. La nueva judicatura es la que surge con el último Consejo de la Magistratura. ¿El gobierno de Leonel Fernández? Sí, después de la reforma constitucional. 2010. En la cual, a partir de esa reforma, se convocó el Consejo Nacional de la Magistratura y se eligió una nueva Suprema Corte de Justicia. Desde el principio, señalamos que se había conformado una Suprema Corte de Justicia con una mayoría de jueces peledeístas. Y no solamente jueces que simpatizaban, sino comisarios políticos del PLD. No eran jueces muchos de ellos. Ahora sí. Incluso comencemos. Mire, el que preside la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán, era el abogado asociado de la oficina privada de Leonel Fernández. Eso solo sucede en la República Dominicana. Que alguien, un presidente de la República, busque a su socio, a su abogado socio de su oficina y lo ponga a presidir el Poder Judicial. ¿Y cuáles son las funciones del Poder Judicial? De ahí es que se nombran los demás jueces del país, a partir de la Suprema Corte de Justicia. Pero no solamente es Mariano Germán, sino que el conjunto, la mayoría de los jueces de la Suprema, ellos lograron una mayoría de jueces peledeístas, con lo cual, de manera mecánica, le han venido asegurando impunidad a todos los funcionarios que han cometido actos de corrupción y que eventualmente llegan o son sometidos al Poder Judicial, que es una minoría la que son sometidos. Entonces, ese fue el objetivo de conformar, sí, claro, de conformar esa Suprema Corte de Justicia y peledeizar la Judicatura, es decir, me refiero a los jueces. Pero igual sucedió con el Ministerio Público. Desde el momento que pusieron a Francisco Domínguez Brito como Procurador General de la República, siendo Domínguez Brito no un académico, ni siendo tampoco un jurista, sino un activista político, entonces lo que hizo fue también peledeizar el Ministerio Público. Es decir, que esos vientos, esos aguaceros, son los que traen estos lodos. ¿Por qué? Porque tanto desde el Ministerio Público como desde la Suprema Corte de Justicia se comenzó a instruir a los jueces y a los fiscales para que decidieran los casos de acusaciones y de querella por los actos de corrupción, para que los decidieran en el sentido favorable al PLD. Nosotros vivimos ese caso de manera palpable con la querella que pusimos contra el expresidente Leónel Fernández y la Funglode. Esa fiscal del distrito, de manera irresponsable, dio un archivo alegando que en la República Dominicana no había legislación para castigar la corrupción. Y luego nombraron un juez, apellido Luciano, de la instrucción, que tenía instrucción específica de cómo debía fallar. Y luego en la Suprema Corte de Operación armaron una corte que antes de nosotros presentar y llegamos incluso a plantear la impugnación de eso, la recusación de los jueces de la corte porque era una mayoría PLDista y ellos fallaron en Cámara de Consejo. Oiga bien, incluso la quinta juez que buscaron para el caso de Félix Bautista era una de las juezas que nosotros recusamos en la Corte de Operación, precisamente porque que es esposa de un dirigente del PLD y tiene unos vínculos y sabíamos que esa jueza estaba ahí precisamente para fallar en favor de los intereses de ese funcionario PLDista. ¿Por qué narro estas cosas? Porque es ahí donde está la matriz, de donde se deterioró la autoridad moral dentro del Poder Judicial. Entonces cuando al interior del Poder Judicial se pierde la autoridad moral y los jueces se ven compelidos por debilidad de carácter o por lo que fuera, se ven compelidos a fallar en función de la presión externa, luego es muy fácil que muchos de esos jueces también fallen en función del soborno porque se perdió la autoridad. Entonces, por eso es que el proceso de deterioro de lo que hoy vemos comenzó ya hace un buen tiempo y luego entonces muchas de esas mismas oficinas que presionaban y de esos abogados y de esos jueces que presionaban desde las altas instancias del Poder Judicial para favorecer con impunidad a corruptos, luego también desde ahí mismo recorrían el camino para obligar o para sugerir a los jueces fallar en función de sobornos. Entonces, esto... Quiero señalar también con esto, Aldo, y es que es un deterioro estructural. Es la médula misma del Poder Judicial lo que está en crisis y que por tanto no nos podemos quedar solos en las manifestaciones externas que hoy se dan en estos casos. Estos casos son manifestaciones de un problema de fondo que por tanto va a requerir una solución de fondo al problema del Poder Judicial. Correcto. Porque sabemos que desde la era de Trujillo, pasando por Balaguer y pasando... La justicia ha tenido problemas en el país. No podemos decir que el problema de comprar jueces es nuevo. Ahora, ¿qué es lo que es nuevo? Que jueces confiesen públicamente, yo cogí dinero, me dieron tanto para soltar fulano. Eso no se sentía. Ni había ese descaro, pero además recibiendo órdenes superiores. Sí, lo que pone de manifiesto algo que uno ha señalado es que no tenemos una justicia independiente. Que lejos del PLD haber institucionalizado y fortalecido la independencia del Poder Judicial, lo que ha hecho es someter el Poder Judicial. Y eso es lo que estamos viendo. Fíjense que la independencia del Poder Judicial se da a dos niveles. Esto es un poco académico. Lo que se llama la independencia interna, es decir, que los jueces de menor jerarquía no tienen independencia interna cuando le trazan órdenes desde las instancias superiores del Poder Judicial. Hemos visto que había tráfico de ese tipo de influencia. Pero la independencia externa es cuando los jueces fallan y son condicionados desde otro poder. El Ejecutivo u otro poder, o poder económico. También aquí vimos qué pasó. Es decir, en la República Dominicana ni hay independencia interna dentro del Poder Judicial. Los jueces de menor jerarquía fallan bajo la presión de jueces de jerarquía superior. Pero también no tienen independencia externa porque el Poder Político, el Ejecutivo, pacta. Y entonces dentro de ese pacto está que hay que poner en libertad o dar sentencia favorable a sicarios que están siendo conocidos. Eso es una muestra de la falta de independencia externa. Pero además también lo que hemos visto, que los jueces, además en todos estos casos, recibían dinero. Porque estaban implicadas oficinas de abogados, que eran los abogados que representaban esos intereses. Es un deterioro mayúsculo el que estamos viendo. Parece que está siendo metástasis el cáncer de la corrupción en la justicia dominicana en este momento. Pero tenemos que ver qué... Yo pienso que lo que está siendo metástasis es el PLD. Porque el cáncer es el PLD. Es decir, el PLD está haciendo metástasis en cada uno de los poderes. Ha hecho metástasis en el poder en el Congreso. El barrilito, que es la legalización de la corrupción. Todos esos senadores que reciben barrilitos, lo que han hecho es legalizar una forma de apropiación de recursos públicos. Fue el PLD, fue el Reinaldo. Parece que se va a reelegir ahora en el Senado del Distrito. Ese es el que pretende reelegirse. Ese fue el inventor del barrilito. Ese. Entonces, esa es la metástasis del PLD. Es lo que estamos viendo ahora en el Poder Judicial. Pero es lo que estamos viendo en la UISOE. Entonces, no es solamente en el Poder Judicial. El PLD es el cáncer. Y ese es el liderazgo político que está en carne del PLD. Y ese comité político es el cáncer. Y ese cáncer es el que está haciendo metástasis en toda la institucionalidad, en todo el Estado dominicano. Por eso es que tenemos que estirpar el cáncer del PLD. Precisamente, cómo estirpar este cáncer y qué cirugía mayor necesita la sociedad dominicana es el tema. El doctor Guillermo Moreno es una opción de las que tenemos en la mesa en las elecciones del 2016. Podría ser presidente mañana, en seis meses, no se sabe. La última palabra la tiene el voto secreto del pueblo dominicano el día 15 de mayo. Pero si está el doctor Moreno en el poder, en este momento, y le toca asumir este banquete que tiene el país de corrupción, ¿cómo te lo asumiría? Lo primero es decir que frente a este cáncer es el PLD, ese comité político del PLD que se ha convertido en un partido Estado. La cirugía mayor es Alianza País, que es la que garantiza un cambio de verdad en la República Dominicana. Porque no se trata en nuestro país solo de cambiar el gobierno. Eso lo hemos hecho muchas veces y todo sigue igual. ¿Cambiamos todo cada cuatro años? Sí, cambiamos el gobierno y todo sigue igual. En la República Dominicana se requiere cambiar el gobierno y cambiar el rumbo. Y ese cambio verdadero, que es el que plantea Alianza País, es el que puede garantizar enfrentar los problemas que tenemos al país. Nosotros, en ese sentido, frente a estos problemas, no nos andamos con media tinta. Sino que planteamos que hay que ir a las causas y a las raíces de los problemas. Nosotros planteamos, frente a este cáncer de la corrupción, planteamos hacer un gobierno honesto y transparente. Es decir, tenemos que impulsar una propuesta nosotros dando el ejemplo primero desde la dirección del Estado. En un gobierno nuestro vamos a enfrentar cualquier manifestación de corrupción y pena de aquel de los nuestros que meta la mano. Se la cortamos. No hay vuelta floja. En nuestro país hay que adecentrar al Estado como condición para enderezar el país. Ahora bien, no solamente es suficiente hacer el gobierno honesto, hay que llevar a los corruptos a la cárcel. Por eso hemos asumido el compromiso de investigar los 20 últimos años, los actos de corrupción de los últimos 20 años. Y todos los corruptos los vamos a llevar a la cárcel. Y vamos a recuperar los robados. Porque no es verdad que le vamos a dejar los bienes para que unos años después salgan a disfrutar bienes robados. No. Vamos a llevarlo a la cárcel y vamos a recuperar los robados. Y vamos a acabar con la impunidad en nuestro país. Es decir, que vamos a atacar de frente ese mal que nos hace un daño irreparable. Los dominicanos deben entender, no me canso de repetir, no hay posibilidad de desarrollo sustentable mientras haya corrupción. Porque la corrupción, que conforme nuestros cálculos, representa unos 100 mil millones de pesos al año. Es decir, un 17% del presupuesto equivale a la corrupción en nuestro país. Algunos cobran un 30% de comisiones, otros cobran 10. Un 17% es más o menos lo que equivale del presupuesto nacional. En la corrupción no hay posibilidad de que podamos atender y garantizarle los derechos a los ciudadanos mientras haya corrupción. Por eso no hay desarrollo sustentable. Pero no hay democracia mientras haya corrupción. ¿Cómo puede haber democracia con un poder judicial con esos niveles de descomposición que es la corrupción? ¿Cómo puede haber democracia con un congreso donde los senadores y diputados se legislan para garantizarse el barrilito y el cofrecito? Entonces, no hay democracia ni institucionalidad mientras haya corrupción. Pero lo que es peor, el peor daño de la corrupción no es solamente la apropiación de los recursos, es el daño moral que le causa a la sociedad. Y ese daño moral muchas veces hace, convierte a generaciones enteras en generaciones frustradas. Y entonces, ese daño moral se esparce en la sociedad. Cuando en una sociedad como en la nuestra, la corrupción se generaliza, todo el mundo, y entonces evidentemente se acompaña de impunidad, todo el mundo entonces encuentra una excusa para violar la ley. Y resulta que cada vez que interpelamos a alguien porque violó la ley, todo el mundo dice, ah, pero a mí me van a aplicar la ley, pero a Ferri Bautista está en libertad, y es impune. Y se roba 7 mil millones de pesos. Y parecería lógico que entonces el que se roba una vaca no le podemos aplicar la ley. Entonces se generaliza, se causa un daño moral. La frontera entre lo permitido y lo prohibido se borra porque todos los días hay una noticia de alguien que robó y fue exitoso. Y se convierte en un modo exitoso de acumulación de riqueza. Entonces se deteriora todo. Por eso tenemos que estirpar el cáncer de la corrupción, que es el cáncer del comité político, que no ha impuesto el comité político del PLD. Doctor Moreno, algunos adversarios suyos le critican como si fuese un acto grave de corrupción, el hecho de que un hijo suyo o fue o es embajador del gobierno en algún sitio, o su esposa tiene una pensión. ¿Qué es lo que hay con eso, realmente? No, eso, como usted dijo, son adversarios que no tienen nada que hablar ni nada que argumentar. Un hijo mío trabajó, primero trabajó, trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y desde ahí ocupaba una función, fruto de sus méritos, porque él es especialista en comercio exterior y fue llamado para representar al país en eso y él aceptó como dominicano. Lo que ellos tienen que ver y lo que hay que examinar es si mi hijo, cuando tenía esa función, cometió algún delito o se apropió de recursos públicos. Él simplemente desempeñaba una función que fue clara, nombrado a esos fines por sus méritos, no por tráfico de influencia, y además fue llamado porque él era especialista en esa área y él lo aceptó. Y como persona adulta, él es libre de tomar su decisión. Pero mi hijo hace siete años que dejó de ser funcionario. Ah, pues ya no está en... Pero no está, por Dios. Incluso cuando trabajaba en esa función el embajador dominicano en Washington, cuando la primera vez que alguien cometió, envió una carta pública diciendo los méritos y las razones que... Y excúseme la inmodestia, que adornaban a mi hijo como funcionario y porque él desempeñaba esa función y el papel que jugaba. Pero luego él renunció de esa función y se dedicó a su actividad privada. Mi esposa, Aura Celeste Fernández, yo no tengo que salirla a defender porque mi esposa tiene méritos propios. Pero le voy a decir lo siguiente. Mi esposa recibe una pensión de la Junta Central Electoral porque fue dos veces juez de la Junta Central Electoral. En esa institución existe un reglamento que no lo hizo ella, que no lo modificó ella, que no lo creó ella. Y en ese reglamento a los jueces, cuando tienen dos periodos, le sale un porcentaje de su salario. Y mi esposa, al concluir su trabajo en el segundo periodo, entonces le asignaron la pensión que tienen todo el que ha sido juez de la Junta Central Electoral. Decirles que estamos librando esta batalla, esta cruzada en la República Dominicana, por adecentar el Estado, por tener un país donde la democracia, las instituciones de funciones, donde haya respeto a la ley, donde haya seguridad pública para los dominicanos y dominicanas. Pero que esa batalla no la podemos librar solo. Solo podremos librarla y ganarla con el concurso de todos. Y estamos convencidos que si nos unimos, si nos juntamos en ese propósito, sí se puede. Sí se puede producir el cambio y sí se puede producir el cambio de la Junta Central. Gracias, doctor Guillermo Moreno. Y su programa Entre Líderes siempre estará dispuesto a invitarlo para que conversemos sobre estos y otros temas de interés nacional e internacional. Gracias, amables televidentes. Seguimos. Hay más. Entre Líderes.